Google nunca imaginó que en tan solo unos años Harmony Always podría crecer de la nada y ser un concepto mejor de sistema operativo de escena completa. La cantidad de actualizaciones de dispositivos ha oscilado entre 10 millones en un principio, luego 100 millones, luego 200 millones y ahora 300 millones. En el futuro definitivamente tomará mayores dimensiones, incluso superando la cantidad de dispositivos Android. Al ver que Harmony Always está avanzando, ¿Google estará preocupado? La respuesta es sí y hay un movimiento que expuso el pánico de Google. Según un aviso de Google a los desarrolladores, los desarrolladores tienen prohibido cargar paquetes de instalación de SDK con Huawei Mobile Service en Play Store. De lo contrario, dicha aplicación se eliminará de la tienda pasada los 120 días. El SDK es un kit de desarrollo de herramienta de software, un marco que contiene una aplicación. A grandes rasgos. Si la aplicación en SDK de los servicios Huawei Mobile service aparecen en Google Play Store, equivale a proporcionar un canal de lanzamiento más grande para el ecosistema de Huawei. Google ofrece a los desarrolladores una opción, desarrollar para Huawei o desarrollar para Android. Esto somete a los desarrolladores a optar por la más rentable, porque deben desarrollar dos veces la misma aplicación con diferente compatibilidad. Se puede ver que Google tiene prisa. Si el ecosistema de Huawei Mobile Service no tuviera influencia, esto no sería necesario. Y a Google no le importaría en lo absoluto. Cuanto más sea así la circunstancia, más prueba de que Google está muy preocupado por el rápido impulso de Harmony OS. Recientemente, algunos medios descubrieron que una gran cantidad de códigos relacionados con fucsia se han eliminado del proyecto de código abierto de Android a OSP, y se desconoce la razón específica de la eliminación. Sin embargo, esto significa que el método de Android, los programas Linux que se ejecutan en el sistema fucsia, parecen estar bloqueados. En los últimos años, las expectativas de Google para fucsia, al igual que las expectativas de Huawei para Harmony OS no era de esperar que reemplace a Android. Pero todos esperan poder lograr una visión a través de múltiples plataformas con un solo sistema operativo, incluida la ejecución en teléfonos inteligentes, PCs, dispositivos inteligentes, internet de las cosas y otros dispositivos. Sin embargo, para encontrar una salida al nuevo sistema operativo, primero debe ser compatible con las aplicaciones de Android y Linux, para lograr una interoperabilidad en ecosistemas. Con este fin, Google invirtió miles de millones de dólares en desarrollo, pero lamentablemente hubo pocos resultados. A partir de ahora, como sistema operativo independiente, fucsia admite solo dos pantallas inteligentes, Nest Hub y Nest Hub Max. Por supuesto, no es que Google no quiera ejecutarse en otros dispositivos. Y en teoría, no es imposible que un dispositivo con tecnología fucsia reemplace sin problemas un Chromebook o un teléfono Android para mantener las aplicaciones ejecutándose en su plataforma. Por supuesto, no es que Google no quiera ejecutarse en otros dispositivos. Y en teoría, no es imposible que un dispositivo con tecnología fucsia reemplace sin problemas un Chromebook o un teléfono Android para mantener las aplicaciones ejecutándose en su plataforma. En el último período de tiempo, según informes de diferentes medios, Google también está intentando algunas formas de permitir que fucsia, un sistema operativo no basado en Linux, ejecute aplicaciones Android y Linux. Por ejemplo, un primer método sería que ejecute una instancia completa del sistema operativo Android en una máquina virtual. Esto fue uno de los primeros intentos de Google, ya que en ese momento Google ya había tenido una experiencia de desarrollo exitoso con Chrome OS. Google adoptó la misma estrategia y lanzó un proyecto llamado ArcVM, que puede ejecutar aplicaciones de Android en Chrome OS. Como resultado, Google también pensó en aplicar esto al sistema fucsia. Sin embargo, esta solución tiene algunos problemas de rendimiento. Si se aplica a los sistemas fucsia, es como que la administración de archivos entre hosts de fucsia, el invitado de Android, puede ser complicado y engorroso. Además, fucsia enfatiza la seguridad y trata de mantener los programas aislados entre sí tanto como sea posible. Para mantener este nivel de aislamiento para las aplicaciones de Linux, fucsia necesita ejecutar varias máquinas virtuales, lo que puede degradar el rendimiento. El segundo método sería admitir aplicaciones de Android a través de Android Runtime. Ya en 2019, algunos medios descubrieron que fucsia puede usar Android Runtime para ejecutar programas de Android. Detrás de esto, Google está agregando dos repositores relacionados con fucsia al manifiesto del proyecto de código abierto de Android a OSP. Los dos repositores son plataform.slash.prebuilds.fucsias.sdk que contiene copias integradas del sdk de fucsia para crear aplicaciones de fucsia. El segundo es device.slash.google.slash.fucsia. En este proyecto fucsia utiliza una versión especialmente diseñada de Android Runtime, ART, para ejecutar aplicaciones de Android. Esta versión de ART se instala en cualquier dispositivo fucsia usando un archivo .far, que es el equivalente fucsia de un APK de Android. Sin embargo, en febrero de 2021, muchas personas descubrieron que el trabajo en el proyecto fucsia interno de Android, es decir, en device.slash.google.slash.fucsia, estaba pausado. Esta semana, todo el código para device.slash.google.slash.fucsia se eliminó de Android, lo que marca el abandono de Google de este camino para que fucsia ejecute aplicaciones de Android. Después de eliminar el código relacionado con fucsia, actualmente se desconoce cuál es el próximo plan de Google, pero se informa que los desarrolladores responsables de este cambio están trabajando en el proyecto Xtarnix de fucsia. El llamado proyecto Xtarnix se reveló ya en 2021. El proyecto se diseñó originalmente para ejecutar fucsia de forma nativa con soporte para ejecutar aplicaciones y bibliotecas de Android y Linux. Para lograr esto, Xtarnix también traduce las instrucciones del kernel de bajo nivel de Linux al kernel Xtarnix de fucsia. En pocas palabras, fucsia literalmente pasará por el sistema Xtarnix, que actuará como un traductor entre las instrucciones del kernel de Linux y las instrucciones del kernel Xtarnix de fucsia, en lugar de dejar que fucsia ejecute Linux directamente. Google ha trabajado mucho para ser compatible con Android, Linux y el kernel Xtarnix de fucsia. Con este fin, Google proporciona un Starnix Shell dedicado que puede ayudar a los desarrolladores y entusiastas a jugar en las estaciones de trabajo fucsia. Vale la pena señalar que este Shell no es un simple diseño de Linux, sino una pequeña distribución de Android incluida con el sistema. Esta funcionalidad se reemplazó recientemente con el acceso a la funcionalidad de Android de fucsia y Starnix a través de este comando ADB, que podría decirse que es tan fácil como acceder a cualquier otro dispositivo Android. Según KNIME to 5 Google, el próximo paso de Google también es preparar el equipo de Starnix en fucsia para enfocarse en construir una solución que sea estable y compatible con Android y sus aplicaciones. Más allá de eso, el equipo fucsia de Google parece seguir pensando en crear productos más allá del hogar inteligente. Google quiere hacer de fucsia un sistema operativo de propósito general similar a Android, compatible con una gran cantidad de aplicaciones de Android. De hecho, si fucsia no puede comunicarse con más de mil millones de usuarios, desarrolladores y fabricantes dentro del sistema Android, incluso con la ayuda del código abierto, para fucsia será difícil tener la prosperidad semejante a Android. Es evidente que el avance de Huawei en su sistema operativo de escenario completo le resta tiempo a Google, que ve cómo se expande el ecosistema de su competidor. Y mientras evita que la app Gallery mejore su contenido quitándole la compatibilidad doble del SDK, por otro lado acelera los procesos de compatibilidad de fucsia OS con Android, lo que lo induce al desacierto. El logro del sistema Harmony OS superó los 300 millones de dispositivos instalados. Está claro que Android y Harmony OS no están al mismo nivel, incluso la influencia de Android es grande. Solo fucsia OS puede evitar que Harmony OS siga expandiéndose como lo hace en relojes inteligentes, refrigeradores, televisores, automóviles y otros dispositivos. Porque es su micro kernel que le da la capacidad de adaptarse a varios escenarios diferentes de usabilidad. Google ya puede arrepentirse de su decisión de excluir a Huawei. Google no quiere ver que Harmony OS está en auge. Además, esto no es algo que pueda evitar solo con limitar la compatibilidad del SDK. En este sentido, deje su opinión del rumbo que va tomando el desarrollo de estos nuevos conceptos de sistemas operativos que van tomando forma y ganando practicidad. Dejen su comentario, compartan y un me gusta. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal. Suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto.